Pasan por los puentes fronterizos, alrededor de 700 mil vehículos diarios y 70 mil son de carga. ¿Cuántas plantas que tienen relación con California y con Texas hay del lado mexicano? ¿Cuántas empresas automotrices, maquiladoras, empresas de autoparte? Entonces, serenos, serenos. ¿Qué? A ver, ponga, chicos, ¿sí? Para hacer una muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta la playa, allá por el horizonte. ¿Quién es? Una rosa y un blanel, abre la muralla. ¿Tú, tú? ¿Quién es? La mano del hombre cruel, cierra la muralla. ¿Tú, tú? ¿Quién es? La culebra y el culebra y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Alcemos una muralla, untando todas las manos. Juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas y narcos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá por el horizonte. ¿Tú, tú? ¿Quién es? Una rosa y un blanel, abre la muralla. ¿Tú, tú? ¿Quién es? La mano del hombre cruel, cierra la muralla. ¿Tú, tú? ¿Quién es? La gavionta y el aurel, abre la muralla. ¿Tú, tú? ¿Quién es? La culebra y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Es bellísimo, ¿no? Presidente, ya acaba de reaccionar el presidente Joe Biden sobre la captura del Mayo Zambada. ¿Qué dice? Dice que es una de las organizaciones más mortíferas del mundo, que lo celebra y dice que fue una captura. Usted nos ha dicho aquí que lleva una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Te hubiera gustado que le informara a usted personalmente sobre esta captura? Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí, porque sin duda allá fue donde lo capturaron, si es como lo menciona el presidente. No tenemos información que lo hayan capturado en México. ¿No piensa usted hablarle al presidente Biden? Más tarde vamos a saber, seguro. Y se tiene que conocer todo lo que...